Nuevamente en la Serie 62 la ofensiva Cienfoguera, según las estadísticas, sobresale a nivel nacional. A diferencia de versiones precedentes en las cuales las figuras establecidas llevamos la voz cantante Madero en mano, en esta ocasión, con la oportunidad que le ha dado la nueva dirección del equipo a figuras con perspectiva, no lo han hecho quedar mal. Tal es el caso del inicialista Sian Vega Urrutia y el jardinero central Félix Orrugia, de retorno a la Serie Nacional, que aparecen entre los bateadores de mayor averaje en la novena de los elefantes y del torneo. ¿De qué han hecho? La química con la nueva dirección del equipo. Y sus expectativas nos comentan estos jóvenes y su director. Ahora me siento en mi mejor momento, estamos batiendo por encima de 400 ahí, entre los primeros del campeonato. Y nada, el director fue el que me dio la oportunidad en la tercera de su serie y empecé a batear y ya estoy ahí ahora. Mucha más confianza tengo y mientras más van pasando los juegos voy adquiriendo más experiencia y me siento mejor. Un trabajito dedico a los entrenadores, sobre todo con Remberto, en lo que es contacto de la bola, a trabajar para el medio del terreno, para acá, para darle el fil y ya, en buena forma que estoy y aprovecharlo. Hemos jugado juegos muy reñidos, que al final no hemos podido ganar la mayoría de los reñidos que hemos tenido. Pero aún sin Hermes, sin Carlitos al 100%, sin Serpa también, que comenzó muy bien esta temporada. Nosotros seguimos con un espíritu de victoria, o sea, de salir a ganar todos los juegos de la bola. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros, estar en esta situación, que no es lo que quisiéramos, ¿no? Pero desde el punto de vista de combatividad, de alegría, de salir a ganar los juegos, sí, siempre lo hacemos. Desde hoy, los elefantes se enfrentan a la novena de Mayabeque en tierras de los de la nueva provincia. Para después continuar viajes, para vérselas con Pinar de Río. Como quiera que sea, son dos enfrentamientos con rivales que han arrancado bien la Serie 62. Y aunque los paquidermos cerraron la subserie con Artemisa, con una remontada para dejarlos al campo. Con una mejoría de los lanzadores abridores, que le caminaron un poco más, está por ver si en esta gira por el occidente del país, preservan ese incentivo en aras de poder ganar el primer enfrentamiento particular del torneo. Que aunque tienen una victoria más en el primer tercio de la versión precedente, han caído en las cinco subseries efectuadas. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.